Si se quieren pegar con el tacón, nada más eso sí, resuelvanos lo del gato ¿Con quién se va a quedar el gato? ¡Adiós, señor chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume ¿Qué pensaban? ¿Que porque era la natividad no iba a haber videos? Miren, una aquí comprometida con ustedes, haciéndoles videos de chisme Porque así sea la natividad, así sea el cumpleaños del niñito Dios El chisme no para, las coreanas no paran de darnos la nota El día de hoy tenemos un video pues muy mono, muy bonito porque hay bastante chisme Pero también me llegó este paquete de From Sokoto Tokyo Que es una tienda que tiene productos de skin care coreanos Así que decidí echarme una clavadita en la tienda y comprar algunas cositas Porque comadres, el frío del invierno nos viene a chingar la piel Entonces yo quiero estar bien preparado, por eso me compré algunas cositas que se las voy a estar enseñando Pero también les voy a contar todo lo que ha estado sucediendo con la comadre Ko Hye Sun Porque hay nuevas actualizaciones en el tema de su divorcio con Aye Hyun La comadre dio una entrevista para un medio de comunicación allá de Corea Y nos soltó bastante dato, nos dio bastante dato por ahí la comadre Porque miren, se le soltó la lengua como si tuviera diarrea verbal la comadre Porque nos dio, nos dio bastante vida con este chisme Y es que ya tiene más de un mes que no sabemos que onda con este tema Como que, como que había estado todo muy tranquilo Como que las comadres aparentemente estaban llevando el proceso muy en paz Pero, pues, la comadre volvió a hablar Si ustedes se quieren enterar de todo eso, quédense conmigo en este video No sin antes suscribirse a este canal, activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Se las voy a dejar acá abajo en la caja de descripción No olviden activar la campanita para que YouTube medio les avise Cuando yo suba un nuevo video Porque ya les dije que la comadre YouTube anda bien perra Y no anda avisando cuando subimos video También, no sean culeras Vean todos los anuncios que salen en este video, comadre Porque yo de ahí, ¿cómo? O sea, ¿qué creen que los coreanos me mantienen? No, hermanas Hermanas, pues ya abrí la caja y viene así Aquí dice una caja llena de cositas bonitas como tú Ay, gracias, hermanas de From Sokoto, Tokio Y la verdad es que está bien pesada esta caja Comenzando con el chisme, pues resulta que esta semana Un medio de comunicación de allá de Corea A través de su canal de YouTube Dio a conocer una entrevista exclusiva que tuvo con la comadre Ko Heisun Donde la comadre nos reveló muchas cosas Dentro de estas cosas, habló acerca de la situación que vivió Cuando Dispatch y la agencia de Ayehyun Revelaron partes de la conversación que tenían entre los dos Y es que si ustedes recuerdan, hace varios meses Cuando todo este pedo del divorcio comenzó Ko Heisun empezó a dar comunicados a través de su Instagram Y Ayehyun no decía nada Hasta que un día dijo la comadre Ayehyun Ay, pues miren, yo les voy a revelar capturas de pantalla Con un medio de comunicación Y estamos trabajando todo en eso Y pum, vale, que como a la semana Dispatch, que es uno de los medios de comunicación Más grandes de allá de Corea del Sur Dio a conocer capturas de pantalla De las conversaciones que tenía Ko Heisun y Ayehyun Porque si, estas capturas de pantalla Hacían quedar mal a Ko Heisun Ko Heisun agarró su Instagram Y dijo que todas las capturas de pantalla Y las partes de las conversaciones que habían tomado Habían sido modificadas Y habían sido cambiadas de contexto Para que hiciera parecer que ella era la culpable Pues en esta nueva entrevista que tuvo Ko Heisun Dijo que efectivamente Ella cuando leyó todas las capturas de pantalla Si le afectó muchísimo Porque ella entiende que Dispatch Es un medio de comunicación súper grande Y ella no está preparada O no tiene ni las herramientas Ni la forma de pelear contra Dispatch Básicamente lo que dijo Ko Heisun Es que Dispatch es un medio de comunicación Tan grande En la cual mucha gente de Corea del Sur confía Ay, hermanas Nos hemos estado yendo nada más con el chisme Ay Hermanas No me había ya acordado No me acordaba yo cuánto había pedido Ahorita continuamos con el chisme Shiro, muchas gracias por ser parte de nuestra familia Te deseamos una feliz natividad Y un glamuroso año nuevo Besos From Sokoto, Tokio Aquí está No sé si la logren ver Ahí está Qué elegancia la de Francia Y viene Ay, hermanas What? Ay, hermanas No me acordaba cuánto había yo pedido Y pedí bastantes cosas en esta tienda Porque pues La rutina de skin care de invierno Tiene que ser un poco más hidratante Que todas las demás Y miren Viene de que Estas dos que pedí Estas Hermanas Además me mandaron unas muestritas De Natural Pacific Que esta marca yo No saben cómo la amo Las comadres de From Sokoto, Tokio Ya saben mi debilidad Y me mandaron unas Coca-Colas De sabores Es que aquí en mi pueblo Es muy difícil encontrar Coca-Colas Como de cereza De vainilla De canela Oigan, miren Pedí estas Que son unos aceites limpiadores de moringa Son de extractos naturales Estos son de la marca Nature Y miren No sé si ustedes lo puedan ver Ahí Ahí está Miren esta crema de ginseng Ay, no, hermanas Si me mandé pidiendo un chorro de cosas De todos modos Ya saben que voy a estar subiendo videitos Probando todas estas cosas Porque pues ya saben que A una le encanta Andar subiendo los videitos de skin care Lo que dijo la comadre Ko Heisun Es que Dispatch Terminó haciendo que todo el público Que toda la gente Se fuera del lado de Ayehyun En vez de informar Acerca de todo lo que estaba pasando De manera objetiva Sin irse de un lado Y esto porque supuestamente La agencia de Ayehyun Fue la que reveló Todas las capturas de pantalla Pero si como que Empiezan a tomar partido En esta situación Que realmente el público No debería de tomar partido Porque Pues las que se están divorciando Son ellas No nosotras También este medio de comunicación Le preguntó a Ko Heisun Que como Se sentía al respecto De todo esto Y lo que dijo Ko Heisun Es que ella Se sintió muy traicionada Que se sintió traicionada Cuando se reveló Toda esta información Pero además Ella dijo Que estas capturas de pantalla La hacían quedar Como que era una persona Que estaba como que Presionando a Ayehyun Cuando realmente Estas conversaciones La tuvieron Luego de que Ko Heisun Había pasado dos meses Sin saber de su marido Ven que la comadre Ayehyun Se fue a vivir A su departamento De soltero Ah pues básicamente Estuvo dos meses Sin contactar A Ko Heisun Y después de esos dos meses Es cuando Ayehyun regresa Ya pidiéndole el divorcio A Ko Heisun También pedí Este serum De Natural Pacific No sé si lo ven Lo vamos a estar Ay Uy no me acordaba Que había pedido esto Que emoción Hermanas Porque estos serums Son buenísimos Para poder Hidratar la piel Y más en esta temporada De la natividad De invierno Porque normalmente En esta temporada Como que La piel tiende a resecarse Muchísimo Me mandaron De que la Coca Cola Cherry Esta es la de vainilla Hermanas Pero me saco Tokio Los amo Y esta es la de Naranja con canela Esta ya no la saco Porque pues ya sé El cual es Ay pedí un chorro De mascarillas Todas estas son mascarillas Se las voy a enseñar Súper rápido Aquí en la pantalla Resulta que también La comadre Ko Heisun Hablo acerca De lo que sucedió Luego de que Dispatch Reveló La serie de conversaciones Y las capturas De pantalla Si recuerdan La comadre Ko Heisun Se fue a su Instagram Y reveló que realmente El motivo del divorcio A ella le habían llegado Rumores Acerca De que Ayehyun Le estaba poniendo El cuerno De que la estaba engañando Y entonces cuando Ko Heisun le pregunta A Ayehyun Si es cierto Que la está engañando Y con una actriz El no le respondió El no dijo nada Se hizo la loca Y por eso es que Ella agarró su Instagram Y empezó a postear Todo esto Aunque después Ko Heisun Lo eliminó Y ya ven que En ese post Había dicho que Le habían llegado Rumores de que Su marido La estaba engañando Con una actriz En esta misma entrevista Le preguntaron A la comadre Ko Heisun Pues que había pasado Con la agencia Que la quería demandar Que iba a tomar Acciones legales Ella dijo que pues No pasó nada Porque ella realmente No señaló A esa actriz Ni señaló A ninguna actriz Por lo cual pues No pasó nada Vaya no encuentro fallas En su lógica Al terminar esta entrevista Le preguntaron A la comadre Ko Heisun Pues como se sentía Acerca de toda esta situación Y ella dijo Que ya estaba cansada Que básicamente Ya estaba harta Porque todo el tema Del divorcio Con Aye Hyun Después de haber vivido Pues un amor Y un enamoramiento Muy bonito Se ha convertido En una pesadilla Algo que si me llamó La atención De esta entrevista Y de todas las entrevistas Que ha dado la comadre Porque esta no es la primera Ya ha hablado Para algunas revistas También Es que ella está consciente Que la forma en la que actuó Y que la forma en la que dio A conocer todo el tema Y como se salió de control No fue la mejor opción Y tampoco fue lo correcto Que la forma en la que Ella reveló muchas cosas A través de sus redes sociales No fue lo correcto Dentro de la entrevista La comadre También está muy consciente Que el alcance Que tuvo La nota que hizo Dispatch Revelando las capturas De pantalla Llegó a muchísimas personas Y ella En esta entrevista Menciona que Ella no tiene como Luchar contra Dispatch Porque Dispatch Es un medio de comunicación Demasiado grande Aquí les voy a leer Un poco de lo que dijo Kohei Sun En esta entrevista Y es que dijo Nunca ganaré contra ellos O sea Refiriéndose a las comadres De Dispatch Me siento traicionada La gente tiende a creer Lo que dice Dispatch Porque pues Dispatch Es demasiado grande A pesar de que últimamente Ha caído mucho La reputación De este medio de comunicación Normalmente es Uno de los medios De comunicación De mayor alcance De Corea del Sur En cuanto a chismes De los idols De K-Pop Y de dramas Y luego dice Entonces no tengo forma De luchar contra ellos No estoy en una posición En la que pueda decir Que están equivocados Y no solo eso También hicieron Que la gente Estuviera de su lado Refiriéndose A que la gente Se fue a apoyar A Ayehyun Y no se mantuvieron Como de manera objetiva Esperar el resultado De lo que fuera A decir la corte O de lo que se arreglara Al final De todo este pedo Que hermanas Miren yo no se Ya a estas alturas Yo ya no estoy Ni del lado de Kohei Sun Ni del lado de la comadre Ayehyun Hay las dos hermanas Si se quieren matar Si se quieren agarrar De la peluca Si se quieren pegar Con el tacón Nada mas eso si Resuelvanos Lo del gato Con quien se va a quedar El gato Porque todas muy monas Divorciándose y todo Y el pobre gato Quien lo tiene Porque acuérdense Que durante un Un buen tiempo El tema de discusión Era el bendito gato Quien se iba a quedar Con el gato La Ayehyun O la comadre Kohei Sun Hay que ver En que termina todo esto Yo presiento Que este tema No va a terminar ahorita Yo siento que Las comadres Nos van a seguir dando De que hablar Y nos van a seguir Lanzando la nota Siguiendo con las mascarillas Pues tengo esta De que esta Esta Estas de ginseng Son buenísimas A mi me encantaron Por eso las volví a pedir Recuerdan que hace tiempo Las comadres De From Sokoto Tokyo Me mandaron Unas mascarillas De ginseng Pues me gustaron tanto Que pedí más También pedí más De estas Porque estas Me dejaron muy bien El rostro Tengo por ahí Unas mascarillas De una marca mexicana Que quiero probar Que quiero ponerlas A competir con las coreanas A ver Cuáles son Las mejores A ver Pedí Una Dos Tres Cuatro Cinco Y siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Mascarillas Comadres Y luego Hay hermanas Yo estoy bien loca Porque pedí unas mascarillas Para la espalda Para la cola Comadres Es que Se me hizo muy raro Esto que tenían Las comadres De From Sokoto Tokyo Y en su pagina Yo dije Ay Pues vamos a comprarlas Para probarlas Son unas mascarillas Para la espalda Estoy Pues hagan de cuenta Y hasta trae alitas Y todo Para que Pues miren Hagan de cuenta Que se las ponen así Como si fuera Una camisetita Y de que te ayudan La espalda La verdad es que Estas nada más Las compre Como para Saben Para probarlas Para probar cosas Asiáticas raras Y ya Pues eso es todo Lo que tenía La cajita Esas son todas Las cositas Que pedí Ya se vació La Santa Claus Comadres Se nos adelanto La Santa Claus Se nos adelanto Con el paquete Que nos llego De Shane Y con estas cositas Que compre Y con los regalitos Que me mandaron Mis amigos De From Sokoto Tokio Asi que pues nada Este es su video De la natividad Comadres No esperen otro regalo Porque yo soy pobre Entonces yo no les puedo Mandar otros regalos Pero les mando el beso Les mando el abrazo Feliz natividad Comadres Y cuéntenme Aquí abajo En los comentarios Que les trajo Santa Que les trajo Pues la natividad Que estúpida Comadres Me hubiera puesto Mi gorrito De la natividad Hasta compre dos Y en ningún video Del diciembre Los ocupe Uy no Que coraje No olviden poner El villancico coreano En la cena De la natividad Aunque la tía Esa pesada Se les quede Viendo feo Así como de que Sobrino Que es eso O que es eso Chino Japonés Dile que te importa Tía Es el villancico De la natividad La Shiro De chisme coreano Nos dijo que pusiéramos El villancico De la natividad Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye